Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, más de 30.000 haitianos han ingresado a Nicaragua por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Esas compañías que facilitan la migración irregular llevan más de medio año en el radar de Estados Unidos. El régimen nicaragüense, en conjunto con aerolíneas como Sunrise Airways, Intercaribian Airways y Sky High Aviation Service, han estado promoviendo y facilitando vuelos privados o charter para que migrantes de Haití, Cuba, República Dominicana, Marruecos, entre otros, usen a Managua como el puente para continuar su ruta hacia Estados Unidos. Es un negocio en el que tanto las empresas operadoras de vuelos como la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo apuestan a ganar-ganar. Las aerolíneas cobran a los migrantes precios extorsivos por su traslado, dejando de un lado los riesgos a los que se expondrán estas personas al transitar por Centroamérica y México para llegar a su destino final. Los ciudadanos que toman esa vía corren el riesgo de ser expulsados conforme a las leyes sobre inmigración de Estados Unidos. Y en el caso de la tiranía, aplica el pago por un impuesto de salida que imponen a los vuelos charter, a lo que se le suma un arancel turístico de 10 dólares, que según denuncias la dictadura, en lugar de 10 dólares, pediría entre 150 y 200 dólares a cada ciudadano que llegue a Nicaragua en esos inusuales vuelos. Los funcionarios de migración estarían entrenados para realizar las operaciones fraudulentas. Para no dejar huellas de los cobros discrecionales, los justificantes se entregarían en papel escritos a mano. La tiranía se cuida de dejar pocos rastros de su corrupción y se aprovecharía de migrantes que ven a Managua como un trampolín para llegar a Estados Unidos y escapar de sus países cargados de violencia, limitaciones y pobreza. Daniel Ortega vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en ruta a Estados Unidos. El 60% de los haitianos que van a Estados Unidos de América pasan por Managua. Ante esa situación que busca beneficiar a la dictadura y a las aerolíneas a partir de la necesidad de los migrantes que ven a la capital nicaragüense como una alternativa para evitar el brutal y peligroso paso por la selva del Darién en Colombia y Panamá, Estados Unidos tomó acciones. Para llegar a Estados Unidos no es más que un negocio para él. Este 21 de febrero, el gobierno de Joe Biden, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, informó sobre la ampliación de restricciones de visas a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que contribuyen con esa migración irregular al país norteamericano. Estoy preocupado por los informes de un aumento dramático en los vuelos charters con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos. Desde agosto de 2023, cuando se detectó el arribo de esos vuelos al aeropuerto Augusto Sandino, cerca de 40.000 migrantes habrían desembarcado en Managua. La dictadura se embolsaría a partir de esa fecha unos 7 millones de dólares, calculan organizaciones migratorias. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Estados Unidos castiga a empresarios de aerolíneas que facilitan la migración irregular. Nicaragua es el trampolín. Marlin Balmaceda nos trae el detalle sobre estas sanciones aplicadas por el Departamento de Estado y cómo esta medida podría poner a tambalear y hasta quebrar el negocio cerrado de la dictadura nicaragüense con el tráfico humano. Nadie debería sacar provecho de la desesperación de los inmigrantes vulnerables, ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos, advirtió el subsecretario de Estado, Brian Nichols. El llamado de atención fue claro. En noviembre de 2023, Estados Unidos alertaba sobre el aumento de vuelos charter que facilitaban la entrada irregular de migrantes a su país. De Cuba hasta Nicaragua, estuve en Nicaragua un mes, y ya vi la caravana y vengo en la caravana. ¿Ahora quieres llegar? Hasta los Estados Unidos, pero que así sea un campo más mejor todavía. Dejaba evidencia que los ojos estaban puestos en los empresarios de aerolíneas, los traficantes de personas y los funcionarios públicos que aprovechándose de las circunstancias adversas de las personas, estaban volviendo en un negocio ese traslado de migrantes. Haití, otro de los países que más inmigrantes está expulsando hacia Estados Unidos, canceló de manera repentina hace algunas semanas los vuelos charters a Nicaragua, la ruta predilecta para iniciar la travesía hacia la frontera sur. Este miércoles, el Departamento de Estado anunció la ampliación de restricción de visados contra empresarios de las aerolíneas que transportan migrantes a Nicaragua, y que desde este país inician un viaje por tierra para asentarse en Estados Unidos. La medida recae también por primera vez contra operadores de transporte marítimo y terrestre que han encontrado en la migración un negocio lucrativo. Una de las aerolíneas, por ejemplo, que lleva a las personas a Nicaragua es Conviasa, la aerolínea esta venezolana que está sancionada por Estados Unidos. Entonces hay un gran negocio con esto. Las sanciones dan continuidad al primer paquete aplicado en noviembre de 2023, que se hizo efectivo ante la tendencia creciente de llegada de vuelos charter a Managua. Estados Unidos está pasando una crisis migratoria sin precedentes recientes. Hay un problema muy serio en la frontera sur de Estados Unidos. Están tratando de quitarle la posición al ministro encargado de Homeland Security. Es decir, el tema migratorio se ha convertido en un tema de bastante más relevancia, sobre todo a la luz de las elecciones en el próximo noviembre. De tal manera de que Ortega, sabiendo la sensibilidad que tiene la autoridad norteamericana, está promoviendo este traslado de personas de todas partes del mundo hacia Estados Unidos. Entonces en ese contexto es que hay que poner lo que está ocurriendo y en ese contexto es que está la nueva sanción. El economista Juan Sebastián Chamorro resume la crisis fronteriza que atraviesa Estados Unidos, lo que crece con la estampida de migrantes que vienen de distintos países y que estarían siendo alentados por el régimen sandinista, quien a la vez ha convertido esa tragedia humana en un negocio millonario. Cientos de personas intentaron cruzar el lunes el río que divide a Estados Unidos de la ciudad mexicana de Matamoros. Estas restricciones de visados, de la misma forma, sentarían un precedente a otros empresarios que con estos negocios generan altos costos económicos para la administración Biden. Así lo explica el vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. Estados Unidos sanciona a empresarios que faciliten la migración irregular por varias razones. Seguridad nacional, ya que puede facilitar el ingreso de personas con fines ilícitos y cada país tiene derecho a controlar su frontera y determinar quiénes pueden ingresar a su país. Derechos humanos, los migrantes son más vulnerables a la explotación y abuso en esa ruta irregular. Presionar a Ortega para que tome medidas de frenar la migración irregular. Sin embargo, sabemos que toma acciones contrarias. Además, esta facilitación migratoria irregular afecta a Estados Unidos en costos económicos. El gobierno debe invertir recursos en la atención y procesamiento de migrantes y presión al sistema de inmigración que genera congestionamiento y dificultad en el procesamiento de solicitudes legales en distintas tramitologías y una atención política porque es un tema que genera debate y polarización no solo en una visión regional sino a nivel internacional. Los vuelos privados aplican cobros extorsivos en el que sacan sus réditos los dueños de las aerolíneas al igual que el régimen Ortega Murillo, que avala esta entrada y se hace con una buena tajada a partir del cobro de impuestos con costos inflados. De cómo opera este negocio, solo ellos lo saben, los orteguistas, sus familiares, etcétera, pero la tajada debe ser bastante grande porque estamos viendo centenares de miles de extranjeros pasando por el aeropuerto de Managua y esto es bastante obvio, no sabemos cuánto cobra cada uno y cuánto le queda detajada a cada funcionario o a la familia dictatorial, pero definitivamente que este es un tema de un gran negocio que algún día se va a saber cómo opera en la interioridad. Pero aparte del negocio y la operatividad, que creo que es secundario, lo principal acá en este tema es el tema político. Es decir, Ortega está jugando con fuego, utilizando la migración de miles de ciudadanos de todas partes del mundo como arma política en contra de los Estados Unidos. Él lo está haciendo como una forma de ataque a los Estados Unidos, a Occidente, por su odio y resentimiento que siempre ha tenido toda la vida en contra de lo que él llama el imperialismo norteamericano y europeo. Las sanciones afectan a los negocios de Ortega de la siguiente manera. Reducción del flujo de migrantes, eso hace que las personas piensen más en tomar esta ruta porque van a haber más dificultades, aumento de los costos, las empresas sancionadas tienen que aumentar sus precios para cubrir las afectaciones que generan estas sanciones, dificultad de operar, de obtener financiamientos, transacciones comerciales y acceder a servicios financieros, que cada empresa tiene esa necesidad, y pérdida de reputación. Es decir, que las personas que no necesariamente están vinculadas con los procesos de migración irregular van a pensar más el hecho de vincularse con estas empresas aéreas y en este caso la reputación no le interesa al gobierno de Nicaragua. Es decir, la dictadura siempre va a buscar la forma de seguir haciendo sus actos y buscar cómo tener flujo de dinero ya sea de forma corrupta. Entre las aerolíneas identificadas con llegadas de vuelos charter a la capital nicaragüense figuran Air Century, Curacao Aruba, Alexandra Airlines, Sunrise Airways S.A., Intercaribian Airways y Sky High Aviation Services. Por el uso del aeropuerto de Managua por aterrizaje, cada compañía estaría pagando entre 2.000 y 3.000 dólares. Este costo es correlativo con el tamaño del avión y los servicios que presta la sede. Al regresar, conversamos sobre cómo opera la red establecida dentro de Nicaragua para ampliar las ganancias a costa del tráfico de personas. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. 36 vuelos procedentes de Haití arribaron a Managua en solo tres días. El viernes arribó la primera docena de vuelos procedentes de Puerto Príncipe, la capital haitiana. El sábado, el número de vuelos se contabilizaba en 27 y el domingo llegaron nueve más. En la edición de hoy abordamos las consecuencias que conllevan las sanciones contra empresarios y operadores de vuelos que facilitan la migración y, de paso, cómo afecta a los negocios de la dictadura de Nicaragua. El Departamento de Estado destaca que muchos de los migrantes carecen de una base legal para entrar o permanecer en los Estados Unidos y, a menudo, son devueltos a sus países de origen, habiendo desperdiciado importantes recursos personales y poniéndose en riesgo a ellos mismos y a sus familias. Pero este plan del régimen de Nicaragua de servir de plataforma para la migración a Estados Unidos no solo queda en los costos por cobros a la llegada a Managua, sino que sigue una cadena de extorsiones hasta colocarlos en la frontera con Honduras. Nicaragua no exigía visa a los migrantes de ciertos países. Eso facilitaba el ingreso al país. Las aerolíneas cobraban tarifas sumamente elevadas por los vuelos a Managua. Esto generaba ganancias a la dictadura por medio de impuestos, entre otros aspectos, incluso el uso del aeropuerto. Los migrantes pagaban coyotes para que lo guiaran en su travesía en el país y también cobraban tarifas exorbitantes. Normalmente estas personas estaban vinculadas a las estructuras del FSLN. Hay un vínculo ahí, incluso hay una organización respecto a este tema. Y los migrantes eran extorsionados por las autoridades nicaragüenses para no ser deportados y exigían dinero, que ese dinero prácticamente pasaba a instituciones como la Policía Nacional y su entidad migratoria. Los empresarios se ven impactados de la siguiente manera. Hay una congelación de los activos. No podrá ceder esos fondos que tenían en Estados Unidos. Debe existir prohibición de esas transacciones. Las empresas no podrán realizar transacciones comerciales como empresas estadounidenses y también pérdida para obtener financiamiento. Habrá una falta de apertura por banco, entidades comerciales para financiar a estas empresas. Y sí, efectivamente afecta a estas empresas porque impone sanciones. Las sanciones son y no dejan de ser un elemento que en empresas internacionales tienen un papel muy importante. Yo no conozco muy bien la naturaleza cada una de estas empresas, pero ciertamente no le ayuda para nada a una empresa que traslada a pasajeros en todas partes del mundo que sea sancionado por Estados Unidos. Y efectivamente afecta a las empresas de viajes. Van a tener un efecto, obviamente, en esta empresa porque están en el ojo del huracán. El estado de Nicaragua no ha dado explicaciones sobre la llegada de estos migrantes ni el dato de cuántos pasaron por el país en 2023, cuando se identificó ese arribo sospechoso. Señalan que resulta obvio que detrás de esta situación hay también un gran negocio millonario de funcionarios allegados al régimen Ortega Murillo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.